El Colegio Sucre de la Ciudad de Ipiales se respeta. ¡Que el Sucre juega! ¡Que el Sucre gana! ¡Que el Sucre hace lo que hace la verdad! ¡La bonita gana! ¡Si no le gusta, que se le rimos! ¡Si no le gusta, solo nos metimos! ¡Si no le gusta, que se le azucar! ¡Que el Sucre hace lo que hace la verdad! ¡La bonita gana! Fue el grito de emoción de las jóvenes jugadoras de la institución ipialeña que vencieron en un cerrado partido al representativo de Tumaco. No, significa un, no sé, algo tan especial porque todas hemos luchado por esto, todas hemos entrenado duro para llegar a esto, hemos puesto de todo, hemos luchado por esto y yo creo que nos lo merecemos porque hemos luchado mucho por esto. Aunque pasaron dificultades en un comienzo, al final los saltos de alegría reflejaban el orgullo de ser campeonas. Es un sentimiento muy grande, grandeza, que nosotros podemos, que somos unas luchadoras y vamos con toda, a seguir ganando. Definitivamente llevarse el título significaba mucho. Pues es el orgullo más grande que hemos tenido porque para este campeonato hemos estado preparándonos mucho, tanto como equipo y eso era lo que esperábamos, para eso veníamos y el Sucre es un equipo ganador. Por ello, mientras las sumaqueñas lloraban su derrota, las niñas del Sucre de Ipiales con orgullo recibían la medalla y el pasaporte para el Zonal Nacional Intercolegiado en Pereira.